Ayer Presumí tantas cosas Y hoy sé cuánto me equivocaba Nunca más debí confiar en que eran mías Tu sonrisa y la luz y tu mirada No es necesario que en detalles me lo digas Está muy claro que ya tú no eres feliz Lo que vivimos solo fue una mentira Tú ya no sientes lo que yo siento por ti Basta que no juegues conmigo Basta que no te burles de mi amor Aunque me duele Reconozco que he perdido Y no me quedo otro camino Tengo que decirte adiós De ti Tengo tantos recuerdos Y tal vez Nunca pueda olvidarte Me voy Y va tranquila mi conciencia Pues te di Lo mejor que pude darte No es necesario que en detalles me lo digas Está muy claro que ya tú no eres feliz Lo que vivimos solo fue una mentira Tú ya no sientes Tú ya no sientes lo que yo siento por ti Basta Ya no juegues conmigo Basta Ya no te burles de mi amor Aunque me duele Reconozco que he perdido Y no me quedo otro camino Tengo que decirte adiós Basta